No cumplieron, no, no cumplieron los señores transportistas de haberles alzado la tarifa y poder invertir en la modernización de transporte. Estamos buscando nosotros mecanismos para poder apoyar a los transportistas, concesionarios. Banca de Desarrollo nos está ya apoyando con más de 300 millones, pero necesitamos muchas más cosas. El ANPAC le propuse que tuviéramos una mesa de trabajo que tuviera como propósito este tema, y cómo podríamos enlazar temas de inversión en la adquisición de nuevos transportes. Es un asunto complicado, ya los transportistas ya los han escuchado, que plantean nueva alza de tarifas y les hemos dicho que no, les hemos dicho que no y les hemos dicho que este es un asunto que sí requiere trabajo, mucho trabajo, compromiso, y a quien ya no le resulte trabajar en esto, pues que deje la chamba, que deje la actividad y que se dedique otra cosa.